hola terricolas bienvenidos a mi canal welcome to my channel yo soy lucho gonzález i am lucho gonzález y en el vídeo de hoy domingo les vengo a traer los episodios 7 y 8 de hija de la mafia así que bueno vamos a continuar ya con el vídeo nos habíamos quedado en que bueno en que china tiene que robar este los que o que se tenía que robar los algo mierda se llama esto las evidencias no hay como me olvidé cómo se llama cuando el expediente ahí está tiene que robar un expediente no me salió el nombre no pero no tiene que robar un expediente ahí de la fiscalía pero no lo está no lo está pudiendo hacer ok o sea el expediente de ralph me parece que era o de alguien que se yo pero bueno un expediente es y no lo pudo hacer china porque justamente apareció laura o que pesada que tenía que hacer que tenía que trabajar doble que se yo doble jornada tenía justo el día que china tenía que ir a robar el expediente laura tiene doble turno así que se quedó durante toda la noche y no lo pudo hacer porque si no la obra la iba a descubrir así que bueno vamos a ver cómo siguen saliendo las cosas aquí en hija de la mafia y a ver si podremos lograr la misión completar la misión para vencer a gary o gary disanto seguirá haciéndonos poronga la vida ahora sí sin más dilación y sin más preámbulos vamos de lleno con el capítulo venga antes un anuncio de la mierda y de la hostia y con ti temporada 1 episodio 7 fuera de juego qué está pasando aquí gary tenemos que hablar de negocios de qué estás hablando hubo cambios en nuestro arreglo sígueme bueno si tan sólo pudiera oír detrás de esa puerta ya es hora de irnos china una buena negociación querida gina eso crees confía en mí aún así debemos estar atentos gary no tardará en contraatacar una clásica jugada disanto gina por fin te encuentro necesito que hablemos es urgente qué pasó daniel tengo información importante sobre los negocios de mi padre pero es confidencial si me acompañas te cuento todo descubrí una nueva pista sobre el caso de sofía veamos en el bar de la fiscalía es urgente que hincha huevo algún problema china que elijo daniel y los negocios de su padre o jeremy la pista sobre sofía no yo necesito saber sobre sobre sofía así que no ver con jeremy por amor si no voy por trabajo ok me llega a dar un beso y le aprieto los huevos daniel me llegó un mensaje de la fiscalía me tengo que ir nos vemos en otro momento pobre con la carterita hice lo más rápido que pude porque me citaste aquí tengo datos confidenciales no era seguro hablarte de la fiscalía la policía recibió un llamado anónimo sospechan que pudo ser sofía saben dónde está no pudieron rastrear la ahora bien ese llamado significa que está con vida eso no es todo conseguí una orden policial para ir a hablar con el testigo del caso jeremy estás haciendo un excelente trabajo te felicito sólo trato de estar a la altura de nuestra gran fiscal monardo si tú lo dices tengo que atender otros asuntos volveremos a vernos sí claro pero por trabajo uuuh a quien me vengo a cruzar jina estaba yendo a almorzar no hay nadie ahora en la fiscalía es el momento perfecto para revisar la evidencia en contra de ralph y tú qué estás haciendo aquí demasiadas preguntas laura será mejor que trate de ganarme su amistad sí me muestro accesible porque no todavía no comí tengo mucho trabajo que hacer me comprarías algo de comer a mí también por favor salí con muy poco dinero de la fiscalía lo siento bueno al pedo me avisaste bueno al pedo no porque ahora sí puedo chorear te encontré evidencia ah la evidencia no el expediente pero la reputa madre jeremy ya ves que tenía razón sobre la fiscal monardo qué haces con la evidencia de tu hermano entre manos más évalo que des una buena explicación me muestro preocupado por ralph invento una excusa bueno voy a decir la verdad me muestro preocupado comprende mi situación necesitaba saber más sobre el caso de ralph sí está mal lo que hago lo sé pero no está en la cárcel y para mí la familia lo primero la familia es importante pero nunca está por delante de la ley voy a tener que suspenderte de la fiscalía por tiempo indeterminado bueno entonces no me llames nunca más nada de sexo oh no por favor no me alejes del caso de sofía menos ahora que estamos más cerca de la verdad deberías haber pensado en eso antes de infringir la ley ahora ve a tu oficina y recoge tus cosas zorra la odio chicos la odio esa pelirroja la quiero cagar a trompadas ahora tal vez nunca encontremos a sofía y todo por mi culpa es la orden policial de la que me de la que me habló jeremy en el café no importa lo que pase iré en busca del testigo por fuera o por dentro de la ley encontraré a sofía así se habla carajo oh no la puerta está forzada ¿cómo pasó esto? actúa rápido jina salvator ¿recibiste mi ubicación? vine a la casa del testigo del caso de sofía alguien forzó la cerradura ten cuidado puede ser peligroso espérame ahí no hay tiempo que perder ok bambina escúchame bien tengo tu ubicación si decides entrar seguiré tu rastro cambie de espacio nunca sueltes el teléfono y cuéntame todo lo que veas arriesgate o puede ser muy tarde seguro que es con diamantes ¿no? bambina ¿estás ahí? ¿vieron? ¿vieron? ¿qué carajo les dije? ¿entras a la casa del testigo? no chicos voy a esperar a la semana que viene no quiero gastar todo de sope no 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 tienes razón no voy a entrar te esperaré ojalá venga rápido ¡ay no! llegaste demasiado tarde está muerto ahora te toca a ti ¿y si te mato yo a vos antes? Gina debería estar armada no puede andar así sin nada no 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 una fiscal tiene que estar armada no no puede ir así ¿cómo ir así? desnuda no 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 tiene que andar por lo menos un cuchillo tiene que tener un gas pimienta ¿no? a ver mis decisiones fuiste tras la pista de Sofía tú y el 32% de los jugadores eligieron esto sí al pedo al pedo podría haber ido con Daniel ¿sabés qué? pero no sos guacho de mierda sos un guacho de mierda o sea te dejas manipular por Laura no 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 ya está me caes mal mostacho la segunda te preocupaste perdón te mostraste preocupada por Ralf tú y el 46% de los jugadores eligieron esto sí me mostré preocupado porque la verdad que porque bueno no tenía excusa o sea si invento una excusa era para mentirle entonces no yo te voy a decir la verdad aunque no me preocupa pero bueno es la verdad a medias bien y la tercera la última no entraste tú y el 68% de los jugadores eligieron esto ¿vieron? ¿vieron? yo les dije que era con diamantes era muy raro porque ya tenía que tocar una decisión con diamantes pero yo tenía los 20 pero ni en pedo que me iba a quedar cero me iba a quedar cero literal me iba a quedar pelado no, 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 no ni en pedo prefiero ganar por lo menos por lo menos 8 y el domingo que viene a lo mejor sí pero bueno el domingo que viene a ver vamos entonces con los diamantes voy a cobrar muy bien no, le voy a poner un 4 porque me suspendieron así que o me o no ¿qué le pongo? bueno no sé bueno le pongo un 5 es parte del juego tampoco que me moleste tanto que me suspenda no, lo que me molestaría por ejemplo cuando yo por ejemplo elijo a un elijo a un chico para que esté con la chica y me ponen otro no, eso me irrita de verdad pero bueno vamos entonces con el con el siguiente con los anuncios ¿ok? así que hago un cortecito y ahora continuo bien finalizamos bien chicos ya está ahora sí los videos fueron hermosos la verdad fueron unos videos muy lindos de publicidad de juegos y todo no como lo que me pasaron ayer que fue una vergüenza pero bueno vamos entonces con el siguiente episodio verdad revelada por fin por fin se revela el misterio a ver vamos entonces a continuar con el octavo episodio y ya la semana que viene hacemos 9, 10 y 11 y 12 wow de a poco lo vamos terminando claro si total es una temporada sola son 15 capítulos bueno vamos rápido en un mes y medio se termina pero bueno y después creo que voy a grabar no tan inocente así que después voy a probar y saber que hondera pero bueno vamos con esta vamos a continuar con el octavo episodio venga antes un anuncio temporada 1 episodio 8 verdad revelada es tu turno de morir seguro que va a llegar salvator y le pegó un tiro atrás espero no hacerte sufrir demasiado vieron ah no llegaba Tommy será mejor que bajes esa arma si no te querés morir justo a tiempo Tommy debería haber aprendido disparar salgamos de aquí tú nos acompañarás no hemos terminado tu padre se ha equivocado contigo nunca una mujer va a tener nuestro respeto cállate la boca y camina carajo como respondo como fiscal o como jefa a la mafia como jefa a la mafia heredé de mi padre lo mejor y lo peor así que cierra la boca porque no me temblará la mano a la hora de pedir tu cabeza muy bien toma que caminás con cara de pocos amigos hijo de puta que sorete como lo odio viste lo que te pasa por sorete presiento que este hombre fue enviado específicamente a matarme algún pez gordo no quería que me entrometieran sus asuntos suena cari disanto si hubiera entrado a la casa podría saberlo seguro sabe algo sobre el caso de Sofía habló no te seguimos pegando o te sacamos el otro ojo propongo que negociemos liberarlo a cambio de información kit por kit por quo kit por quo plan de salvator negociar con un par de golpes lo pongo a cantar se los aseguro plan de Tommy o la puta madre no me convencen tengo otro plan es complicado pero podríamos obtener más información sigue tu instinto es tu decisión eres la jefa mi propio plan el plan de Tommy seguir el plan de salvator no le voy a seguir pegando porque se pasó de guacho conmigo ¿quién es tu jefe? nadie Tommy es todo tuyo no me gusta nada esa sonrisita por favor detente voy a hablar ¿quién es tu jefe? calle Colombo sigan por ahí hasta las afueras de la ciudad encontrarán un galpón enorme mi jefe está ahí vete pero nunca vuelvas a meterte con la familia Monardo o Tommy se encargará de que no vuelvas a molestarnos o si no voy a cortarte las pelotas con un serrucho ay que feo conozco a ese hombre trabaja para los disantos eso tiene que ser un prostíbulo clandestino no puedo creer que los disantos estén involucrados en la prostitución ¿ustedes sabían de esto? esos asuntos no nos incumben no sonó muy convincente volvamos tenemos la información que necesitamos nos exponemos demasiado quedándonos aquí la trata de mujeres es una cosa muy seria sabía que Gary era una persona oscura pero no pensé que a este nivel esto no va a quedar así se desatará un gran caos la policía tenía dinamita incautada la encontré en el asalto la tendré a mano para cuando surja el caos nunca acordamos robar dinamita a Tommy no juegues con eso en cualquier momento disantos entre se enterará que sabemos del prostíbulo tengo que ir a la fiscalía a informarles de este nuevo dato podría ser útil en la búsqueda de Sofía tal vez levante mi suspensión ¿qué haces aquí Gina? está suspendida indefinidamente pensé que había quedado claro descubrí algo grave sobre el caso de Sofía no podía esperar ¿tienes pruebas concretas? no entonces no hay nada de qué hablar si no te alejas del caso tendré que comenzar acciones legales es mi última advertencia no bromeo me muestro indignado me muestro cauteloso no me voy a mostrar indignado no puedes ser tan necio tu actitud hipócrita me exaspera la vida de Sofía entra en tus manos y quieres perder el tiempo lo que diga la ley es lo que menos me importa en este momento ¿viste que carácter que tengo? no te metas conmigo ¿quién es? Daniel necesito hablar contigo pasa por favor mi padre está involucrado en asuntos extraños y me los oculta ¿tú sabes algo? no sé si confiar en Daniel tal vez también esté involucrado no voy a ser desconfiado ¿alguna vez escuchaste hablar sobre negocios relacionados con mujeres? no sé de qué me hablas ¿estás seguro o eliges mirar para otro lado? pareciera que me desconoces estás acusando a mi familia de algo muy grave lo sé pero es la verdad si necesita mierda se me se me cago eso listo si necesitas pruebas para creerme las buscaré me cuesta creer lo que dices necesito necesito tiempo para procesarlo debo estar solo bueno anda al parque qué sé yo no cuento ni con Jeremy ni con Daniel para que me ayuden así que nosotros solos debemos encontrar la manera de hundir a Gary y rescatar a Sofía tengo una idea tiene que funcionar ¿me siguen? bueno el rescate de Sofía yo creo que será la semana que viene porque ahora sí se ha terminado el fin de semana y esto es así así que bueno a ver mis decisiones my choices la primera respondiste como jefa de la mafia obvio por supuesto con mucho carácter tú y el 94% de los jugadores se eligieron esto claro que sí lo voy a intimidar ¿qué se piensa? se me hizo el canchero con el arma ¡ja! bien la segunda seguiste el plan de Tommy tú y el 29% de los jugadores se eligieron esto sí, 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 sí el 29% de los jugadores claro que sí o sea seguí el plan de Tommy sí, 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 sí el 29% y bueno sí, la verdad que esto es así muy bien claro que sí y la tercera te mostraste indignada tú y el 34% de los jugadores se eligieron esto sí, sí, sí por supuesto por supuesto que mostré indignado claro que sí porque no no puede tratarme así ¿quién se cree ese mostacho? por favor se deja manipular por lebre por lili por lairi por lili no lo soporto de verdad bueno y que no me vuelva a joder más bien bueno me voy a acomodar algo que tengo acá que me está molestando esto de acá acá mierda ahí está, listo bueno ahora sí vamos entonces voy a cortar y ahora finalizo el episodio venga bueno chicos ahora sí ya me miré todo se me enciman pelos acá esperen que me voy a seguir sacando puta madre esperen ya está ¿no? sí bueno no es que se me enredan pelos o sea yo soy muy peludo por si no lo saben y se me enredan pelos en todas partes puta madre en las piernas bueno como todos los hombres ¿no? bueno no todos los peludos somos así hay hombres que no son peludos los envidio pero bueno bueno ya está el siguiente capítulo que será el sábado que viene se va a llamar en la boca del lobo estamos jodidos estamos jodidos estamos jodidos amigo así que bueno veremos a ver cómo podremos resolver bueno nada espero que les haya gustado mucho el video de hoy si les gustó por favor no olviden dejar su like porque es completamente gratis comenten también porque es gratis y también me interesa saber mucho su opinión como buen chusma que soy compartan mi video sigan suscribiéndose a mi canal si es que los hago reír y los hago estallar de la risa y los hago hacer cagada pero de la risa y si les hago romper los calzones y las tangas de la risa por favor suscríbanse a mi canal y sigan eligiendo Lucho González y por favor no olviden activar la campanilla así no se pierden cada vez que esta persona quien les habla sube nuevo contenido a su canal ahora sí nos vemos con hija de la mafia el fin de semana que viene y nos vemos con el Daria mañana lunes así que nada chicos hasta lunes aquí vamos a ver 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 vamos a ver